Los grandes olas del camino Se puede ver ya cada día y medio Para llegar a su compromiso entre fábrica Plaza de todos en los deseos a los paulinos La feita esterna de Villanueva De la pala de Rampillo La pieza encendida llevando el brava Aquí se viene el fin de sesión De los ejércitos, de los ejércitos La pieza encendida llevando el brava La pieza encendida llevando el brava Aquí se viene el fin de sesión De los ejércitos, de los ejércitos La pieza encendida llevando el brava 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 La pieza encendida llevando el brava